Muy buenas amigos, soy Telkin123 y como veis otro día más con BullStore Acto 3 Capítulo 1 Vamos a darle a continuar, el capítulo pasado ya os dije que era mi capítulo preferido de este videojuego Y vamos a ver que tal es este que ya no me acuerdo, no me acuerdo de casi nada de lo que queda de videojuego Bueno si me notáis un poco la voz así como Casina es porque es tarde Y claro, hay sueñecillos, pero bueno, yo grabo, que tampoco pasa nada En el otro capítulo os dije que tenía pensadas series, como la de Gears of War 2 y la de Gears of War 3 Pues también he pensado en series como el Fear 3, que pueden ser buenas Pero no lo sé, tengo que pensarlas Tengo que pensarlas, bueno hay que correr ¿Por dónde, por dónde? Látigo Vamos, vamos Aquí hay que deslizarse Bueno, salimos aquí a paisaje total, ¿no? Como siempre, y os vuelvo a repetir en todos los capítulos Cacho de paisajes y cacho de gráficos que tiene este juego en cuanto a entornos Muy colorido, eso sí, me encanta el color que tienen todos los paisajes estos Pero me encanta, no sé, tiene algo que me llama muchísimo la atención Yo creo que son los colores, ¿no? Bueno, pues es la señal de la chica que vimos en el anterior capítulo De esto, munición, no, carga no voy a comprar de eso De esta sí Y... ¿eh? Comprar estallador Ah, no ¿Qué ha pasado? Ah, me he quitado la escopeta, vale Sí, la escopeta como visteis en el anterior capítulo tampoco era muy muy buena Así que me voy a dejar mejor esto Mira, la chica se llama Triska Sigue a Triska Joder, como veis, ¿no? Easy ya está bastante jodido porque le va a controlar por completo la IA Pero vamos, van a intentar que no pase eso Si lo controla la IA está perdido Buenas vistas ¿Nos enrollamos? Solo seríamos dos militares bien plantados en un ascensor Que estarían quitándose las paredes de una forma muy etera Te ha entrado una risa nerviosa O tu parte humana coge el chiste O a tu parte lógica le gustan mis pantalones O quizá un poco de ambas No soy el que juzga Ay, Dios Madre conversación No sé si la habréis leído Pero es bastante graciosa Bueno, ahora como veis, ¿no? Eso Joder, es que mira Mira Cómo están todos Dios Pues son Enemigos diferentes Que han mutilado incluso a los que nos cargábamos nosotros antes Así que A ver qué tal Uy, go Se me abalanza Bueno, ponía que eran más Joder No, no Me van a matar Yo, 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 yo Me van a matar Vamos, vamos Bien Joder, qué mal, ¿eh? Son bastante mejores que los otros Pero bastante, bastante mejores He intentado yo Darle una patada Pero me la esquivaban todo el rato Joder Son bastante rápidos Eso está comprobado Pero comprobado, comprobado Wow Ahí va Vale, si esa es la única forma de Se les puede matar Me los cargaré así Madre, no se mueren Ni siquiera con eso Ni siquiera con la explosión esa, ¿sabes? Se mueren Joder, chaval Hay que darles más golpes Ahí estamos Joder Fiesta de salchichas Pone Tiro al plato A quebrado Oh Voy ahí Disparo veloz Bueno, consiguiendo Hay nuevos combos, ¿no? Como veis En cada combo me ponía nuevo Nuevo, nuevo Eso es que los voy consiguiendo nuevos Y claro, me dan 250 puntacos Por cada nuevo 500 Depende de la dificultad Que vean, ¿no? De Cómo es El combo De cómo lo ve a la máquina Bueno, 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 bueno Está aquí Ahí estamos Ahí, ahí, ahí Ah Ah, bien, bien, bien El francotirador también era Bastante bueno Ah, ya veréis ahora Lo del francotirador Mola un huevo ¿Lo veis? Puedo manejar la bala Solo que no le he dado Soy un poco malo Y no le he dado, pero Pero puedo manejar la bala Mola un huevo Esto yo Cuando lo vi por primera vez Me quedé diciendo ¿Qué coño? Así que esto Gran puntazo De los creadores Ahí estamos Otro Oh, he fallado Vamos a ver si le doy ahora Es que Cuando disparo Ellos Oh Certero 500 puntacos Disparo en la cabeza Bueno Disparo increíble Como habéis visto Me voy a guardar el francotirador Porque merece la pena Es Una gozada, ¿no? Disparar con Ese arma Manejar la balita Mola un huevo Mola un huevo Final Echo Aquí la oficial Estoy desbordada Y sin munición No recibo señales Desde hace horas Enviad una confirmación O sabré Que estoy sola Bueno Como la atrape No va a durar Por lo que veis En el mensajito ese Que nos ha mandado Trixka Que es la chica Pues está totalmente sola Y no sabe Que hacer Porque Cree que No la van a mandar Ningún pelotón de ayuda Y nosotros somos los únicos Que pueden Estar con ella Así que vamos Por eso vamos en su busca Aquí estamos Desbloquear Mejora de capacidad Completa Vale Mejora de capacidad completa Eso no voy a comprar más Vale Esto ya está Lo voy a equipar aquí A la izquierda No Vale vale Pues este lo equipa A la derecha Prefiero la pistola No Me he confundido A ver Este a la izquierda Prefiero pistola La carabina La El gritón Y el Cazacabezas Los prefiero Que el resto La verdad Uy, uy, uy Ahí estamos Diez puntitos A ver si le puedo dar en la cabeza ¡No, no! Vamos otra vez Ahí estamos Certero En todo el Ay, ay, ay Que se me escapa En todo el cráneo Que le he dado Al otro Aquí, aquí, aquí ¡Ay, qué pena! Se me ha escapado Vale, ya no hay nada más Bueno, como veis Increíble, ¿no? Increíble el francotirador No me acordaba No me acordaba En serio Del Francotirador Que era así Pero Joder Desde luego Es Una gozada Jugar Así con esto, ¿no? Mirad, mirad, mirad ¡Oh! Lo que he fallado ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Ahí Ahora sí que no te me escapas Chatín Vamos, vamos ¡Hola, chaval! ¿Qué esquive me ha hecho? ¡Qué cabrón! ¡No! Otra bala perdida Venga, tronco Me tengo que cargar a más Tú no te me escapas Ahí estamos Muerte Por lo menos Me los tengo que cargar Si es imposible Que le dé ¡No! Seré mongolo Es que me hacen unos giros Al final Que me esquivan Las balas Venga, tú Ahí estamos Bien, bien, bien Se me ha puesto otro Ahí a tiro Vamos Ahí estamos ¡Au! Se me está haciendo pupa, eh Vamos Ahí estamos Bueno, yo creo que ya Me he cargado a todos Bien, ya me he cargado a todos Ah, vale Yo tengo que dar con esto al látigo Vamos ¡Ah! No le dan la cabeza Por poquísimo Comida para peces Ahí va Que le he dado Digo, pues Fallo otra vez A ver aquí Voy a comprar Munición No puedo hacer nada más ¿No? Vale Vamos, chatín Bueno Como ya os dije Anteriormente Capítulos ya largos Menos mal Porque ya desde luego Los esperaba ¿No? Que fueran largos Yo ya estaba un poquillo Cansado de esos Que duraban Que me duran Siete minutitos Y decía Joder Es que subir también eso Pero bueno Hay que subirlo Vamos Certero Joder Vaya gacho De tiro Venga tú Se me ha escapado Hola Otra vez Dios Ahora sí que no se me escapa Ahora sí que no Dios Estoy El rojo vivo A punto de morir Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ahí va Madre chaval Es que mira como le deja La pistola Por la mitad Que le Que le he dejado Mira Aparte de Ante la del Bioshock La pistola me recuerda También a la del Rage No sé si habéis jugado Ese juego Juegazo Juegazo Lo estoy viendo Gracias a Richard Y desde luego Os digo Que lo veáis A lo mejor Un poco tarde Para verlo Pero Es cuando he empezado Yo a verlo Y desde luego Es que es un juegazo Yo si tengo Dinero Por así decirlo Me lo Me lo pillaré De seguro Aunque estoy ahí Ya con Algunos Como dije El Diablo 3 Que no sé si Cuando veáis Este vídeo Ya me lo habrí pillado Pero No lo sé Hay ahí El Rage Seguramente Que no me lo haya pillado Y el Sunroath Tampoco Porque es uno de los juegos Que me gustaría Que me gustaría Bastante tener Ah, bien Bien, bien, bien Otro más Otro más Venga tú Ahí estamos Comida para peces Joder Disparo en la cabeza Más comida Para los pececitos No le afectaba a nadie La explosión O sí No lo sé Venga Disparo en la cabeza Otra vez Me estoy Me estoy forrando De disparos en la cabeza Venga, venga, venga Venga Bien Por lo menos No la cago ¿No? Por lo menos Le doy Al tío Bueno, bueno, bueno Me va a costar Me va a costar Como lo sabía Que me iba a costar Ahí Joder Bien Bien Ahora sí Otro Vamos Podré Podré No lo sé ¡Hoy va! Dios Creía que la había De la cabeza Bueno, bueno, bueno A lo mejor veis Que me flipo Un poco Ahí Pero es que me encanta Me encanta El francotirador No me acordaba De que se hacía así Manejando la bala Pero para nada Me acordaba Como mola Es que mola muchísimo Joder Todavía no ha muerto Muérete A 178 metros Ah, vale O sea, la estamos buscando Para eso Para salir de esto ¿No? Del planeta este Ir hacia Sarrano Que es el que nos Ha jodido la vida Por así decirlo A Grey Y al equipo de Al equipo de Grey ¿No? Porque él Era el capitán Creo O Issy No lo sé Pero vamos Que nos ha jodido la vida Al equipo de Grey Nuevo Ah, bien 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 Mejora de carga Me las voy a comprar ya todas Así ya la tengo Vale Vale, ya está Este ya está Vamos por aquí Que queda poquito Para encontrarla Bueno, como veis Está bastante jodida Está desbordada Totalmente Pero queda poco Para encontrarla ¿No? Para encontrarla Ya Como veis Hay 90 metros Escasos ¡Oigo! Ah Me ha quitado No No, no, no Me estoy embalando Me pueden matar Vamos Joder Certero Ahora sí que sí Disparo en la cabeza Otro, otro, otro Otro disparo En la cabeza Vamos Ya van dos Ah Me lo cargo Al robotito Bueno 500 puntacos Otro Madre ¿Pero qué es que Bema ha hecho ahí A lo Matrix Para atrás O lo que sí Ahí Joder Ah Qué pena No ha sido en la cabeza Lo he cargado Eh Ahí estamos Mira ¿Quién queda? Joder Ahora sí que sí El último En toda la mocha Bueno Continuemos Es la leche La leche El juego este Cada vez que lo vas jugando Te gusta más Eso de verdad O sea Os lo recomiendo Totalmente El juego Es muy 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 divertido Vamos para arriba 26 metros Ya Si es que no queda nada Vale Prepárate Seguro que nos espera Bueno pues como veis Ha acabado el capítulo Ya Acto 3 Capítulo 2 Nos toca en el próximo episodio De esta serie de Bullstone Y yo espero que os esté gustando Porque a mí me está encantando Volverla a jugar de nuevo Así que bueno Like y favoritos Y hasta el próximo capítulo Chao